Ah, cero menos tres es menos tres. Quiere decir que el exponente negativo yo lo puedo pensar así. Como que el cero le estoy restando tres. Y tú dices, ey, 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 ey. Me gusta, me gusta como está pensando, chamo. Potencias negativas. ¿Cómo así? Bueno, ya va, ven acá. Ya vimos que si yo tengo, ejemplo, vamos a empezar con el dos. Vamos a poner la base dos. Ya vimos que si el dos es elevado a uno, pues una sola vez, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, dos elevado a la dos, es multiplicar el dos, colocarlo dos veces y multiplicar eso. Y de hecho, incluso vimos ya previamente que dos elevado a la cero me da uno. Y dos a la tres es ocho, y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa si yo quiero, esto sería la segunda potencia, la primera potencia, la potencia cero. Y si yo quiero la potencia menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo, yo quiero la potencia menos tres del dos? Sería la potencia negativa. ¿Qué pasa si yo quiero, entonces, dos elevado a la menos tres? ¿Cuánto dará eso? ¿El resultado será negativo o el resultado debe ser positivo? Depende de la base. Esto me indica es la cantidad de veces que yo multiplico las cosas, pilas con eso. Eh, pero ya va, espérate un momentico entonces. ¿Tú me estás queriendo decir a mí? Escucha esto. ¿Tú me estás queriendo decir a mí? ¿Qué es esto que está aquí? No, porque es que yo he visto en los libros que... No, 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 ya va, no, 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 espérate un momentico. El hecho de que yo tenga un valor aquí negativo, ¿qué pasa si yo al cero le resto una cantidad? ¿Qué pasa si yo al cero le resto tres? Ah, cero menos tres es menos tres. Quiere decir que el exponente negativo yo lo puedo pensar así. Como que el cero le estoy restando tres. Y tú dices, ey, 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 me gusta, me gusta como estás pensando, chamo. Me gusta como estás pensando porque... Dos a la menos tres es lo mismo que dos elevado a la cero menos tres. ¿Sí o no? ¡Ey, ya va! Me gusta como estás pensando porque resulta que esto viene de... Una resta de potencias. Entonces, es dos elevado a la cero dividido entre dos elevado a la tres. ¡Oh, oh, oh! ¡Wait! Tú me estás queriendo decir a mí que dos elevado a la menos tres puedes representarlo como dos elevado a la cero menos tres. Y esto viene de... ¡Ah, qué belleza, loco! Cuando tuvimos la propiedad de la división de potencias. ¡Qué hermoso! Porque... ¡Ah! Y aquí tengo un número elevado a la cero. ¡Que ya explicamos por qué es uno! ¡Pana, tú me estás queriendo decir a mí que la potencia negativa es simplemente una manera de representar esta cantidad. Uno sobre dos a la tres. Y resulta que uno sobre dos a la tres es lo mismo que uno sobre ocho. Es lo mismo que un octavo. ¡Qué brutal! Porque de ahí es donde tú puedes decir que lo puedes... No, que si tengo el exponente negativo lo pongo en el denominador, entonces la propiedad... ¡Ey, ey, 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 ey! Espérate un momentico. ¿Qué pasa si yo tengo tres a la menos dos? Tres a la menos dos es tres a la cero menos dos sin problema. Esto es tres a la cero sobre tres a la dos. Tres a la cero es uno. Y tres a la dos es nueve. O por Dios, que es lo mismo que uno sobre tres a la... Ok, 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 ya va, ya va. Porque si eso es así, ¿verdad? Si eso es así, tú dices... ¡Ey! Si yo tengo un número cualquiera con exponente negativo... Es lo mismo que tener ese número elevado a la cero menos n, que es lo mismo que tener el número elevado a la cero sobre el número elevado a la n. Y es lo mismo que tener un uno sobre ese número elevado a la potencia n. Es decir, que dos a la menos tres está dando uno sobre dos a la tres y mira que el resultado es positivo, el resultado no es negativo. El signo del exponente solo me está indicando dónde va el valor. Mientras, si es un número negativo, el número se hace más chiquitico. De ahí es donde nace, mis amores, esta propiedad. Que todo número elevado a la menos n se escribe así. Lo que tengo que hacer es uno sobre... ¿Por qué? Porque ya lo vimos ahorita con lo que está aquí arriba. ¿Ok? Ya lo vimos acá. Entonces, por conveniencia, tú puedes comprender aquí algo poderoso. Tú dices... ¡Samo! Y si yo tengo ahora en el denominador... Tú me puedes decir así... ¿Qué pasa si yo tengo 3 sobre 8? Vamos a ver cuánto es 3 octavos un momentito. ¿Les parece? Mira. 3 octavos. Eso es 0.375. Se lo voy a mostrar igual. ¿Ok? Ok. 3 octavos es 0. Mira, mira, mira. Eso es 0.375. Pero... Si usted quiere... Observa. Eso es 3 sobre 2 a la 3. ¿Sí o no? Y si usted quiere, lo puede escribir así. 3 por 2 a la menos 3. Este término que está aquí abajo, si yo quiero, lo puedo escribir aquí arriba multiplicando. Por... Porque se puede y porque es lo mismo. Y lo tengo aquí y lo puedo pasar para acá. Esto lo puedo representar así. Incluso, incluso vean esta elegancia que acabo de percatarme para mostrarte a ti. No, porque yo tengo aquí una ecuación. Esto que está dividiendo pasa multiplicando. En el tema de ecuaciones, donde se profundiza, se... Mira, por favor, por qué esto se dice que pasa multiplicando. Pero, vean acá. ¿Qué pasa si yo escribo realmente ese pana multiplicando? Mira. Si este que está aquí, lo escribo aquí arriba. Mira lo que tengo. A a la n por a a la menos n, que eso es igual a 1. Es verdad. Tengo la misma base. ¿Qué pasa si yo sumo n con menos n? La 0. Y a elevado a la 0, me da 1. ¿Tiene sentido? Claro que tiene todo el sentido del mundo. Mira. a a la n menos n. ¿Cuánto es eso? a a la 0 y a a la 0 es 1. Todo cuadra perfectamente. Y aquí es donde tú dices, ajá, entonces esto se puede hacer así. Sí, claro. Sin problema. Son iguales. Esto que está aquí es igual a esto que está acá. Incluso, vean acá un momentico. Incluso, si yo quiero hacerlo como multiplicación de fracciones, esto es lo mismo que escribirlo así. 3 sobre 2 a la 3 es lo mismo que 3 por 1 sobre 2. 2 a la 3. Y 2 a la 3 es 8. Está lo mismo. ¿Sí o no? Y resulta que este pana que está aquí es 3 por 2 a la menos 3. Que te lo escribí ahorita. Y si tú sacas la cuenta, esto saca, percatamos ahorita que 2 a la menos 3 da 1 octavo. Y 1 octavo por 3 es 0,375. Es lo mismo. Son expresiones equivalentes. ¿Qué te quiero decir? Es decir, si el exponente está negativo, lo puedes colocar en el denominador. Y si el exponente está en el denominador, al cambiarlo de posición de numerador a denominador, simplemente lo que estás haciendo es cambiándole el signo. ¿Ok? Simplemente lo que estás haciendo es cambiando el signo. Ejemplo. Ven acá. Si yo tengo, por ejemplo, 2 por 5 a la menos 3, pues es lo mismo que 2 sobre 5 a la 3. Pero si yo te digo ahora 2 por 5 a la 3, si a usted le da la gana, lo puede escribir así también. 2 sobre 5 a la menos 3. Si está positivo y te conviene pasarlo al denominador, lo puedes pasar, pero el exponente cambia el signo. O sea, el signo del exponente te está diciendo dónde debe estar ubicado realmente él para que sea positivo. Si el número está con un negativo arriba, para que tú tengas este pana con la potencia positiva, debe estar entonces en el denominador. Y si aquí está positivo y lo quieres colocar aquí abajo porque te conviene ponerlo aquí en negativo, lo puedes hacer sin problema. Ya dependiendo del ejercicio, dependiendo de las necesidades que tengas, tú lo puedes implementar y sin ningún problema esto lo puedes aplicar. Pilas, porque ahí está entonces lo de las potencias negativas, de dónde sale, para dónde va, los usos los vamos a detallar también en la parte de ejercicios y ahí tú vas comprendiendo por qué nace así. Mira que es un engranaje de muchas propiedades que están mezcladas. Aquí se están utilizando demasiadas propiedades para poder entender esto. No es solo poner una fórmula por ponerla, es también comprender su significado real y que con los números, que es lo más bonito, con los números es que tú lo puedes entender. Potencia negativa, se va haciendo cada vez más pequeño el resultado. Por ejemplo, si tienes 2 a la menos 4, es 1 entre 2 a la 4, es 1 sobre 16, se hace cada vez más chiquitico. Eso lo vamos a ver ahorita en la parte gráfica. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades, si puedes darle click, mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo, los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal, solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de Paypal donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase. Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas.